Si hoy, que todavía no veo así Que aún dos días son conmigo que tengo todavía tu amor A duras penas me contengo de llorar A duras penas porque sé que un día te irás Si hoy, que todavía no te has ido Estoy perdiendo los sentidos, estoy perdiendo la razón ¿Qué pasará cuando me digas que te vas? ¿Cómo evitar gritar tu nombre una vez más? ¿Cómo aguantar estas malditas ganas de llorar? Si tú ya no estarás aquí Si hoy, que todavía estás conmigo Estoy perdiendo los sentidos, estoy perdiendo la razón ¿Qué pasará cuando me digas que te vas? ¿Cómo evitar gritar tu nombre una vez más? ¿Cómo aguantar estas malditas ganas de llorar? Si tú ya no estarás aquí ¿Cómo打ter tu nombre una vez más? Bien, muchachos.